hola mis futuros científicos y emprendedores de alimentos hoy les voy a explicar cómo se realiza un estudio de vida útil a una salsa o aderezo picante ácido porque recordemos que ya ha pasado más de un año desde que les explique los métodos más comunes utilizados para determinar la vida útil de un alimento ahora se darán cuenta que el análisis de este vídeo no será corto para aplicar pero estoy seguro que aprenderán mucho sobre cómo identificar las variables de la vida útil de un producto pero primero comencemos conociendo el producto o productos tenemos diferentes salsas tipo mexicanas donde los ingredientes principales son el ají y el vinagre unas han sufrido un proceso térmico y otras no todas tienen presencia de los siguientes ingredientes vinagre ají secos y frescos sal ácido cítrico como asantana glutamato mono sódico benzoato de sodio y una grasa como margarina o aceite todas se envasan en botellas de vidrio o en botellas plásticas las condiciones de almacenamiento recomendadas son mantener en un lugar fresco lejos del sol no dejar en lugares con temperaturas mayores de 30 grados centígrados consumirse después de abierto en el menor tiempo posible el tiempo estimado de vida útil es de tres meses pero si se puede un año mejor se garantiza que todos los productos tienen un ph inferior o igual al 3.5 ok como verán estamos realizando un procedimiento de vida útil para una empresa que produce salsas mexicanas como todos sus productos son prácticamente el mismo concepto y sus formulaciones no es que cambien mucho podemos tener un procedimiento general para todas sus salsas ahora ya en este vídeo les explique qué métodos tenemos para determinar la vida útil de los alimentos por lo tanto no lo voy a explicar nuevamente pero si les digo que vamos a utilizar la metodología de un estudio de durabilidad en tiempo real porque necesitamos también poder validar la experiencia que tendrán nuestros consumidores con los productos en tiempo real y saber si hay que tomar alguna acción con el producto tampoco sobra aclarar que si utilizamos un estudio de vida útil en cámara acelerada es muy factible que tengamos un tiempo menor del que necesitamos y saldría más costoso el proceso ahora vamos a validar cuáles son las variables que afectan la vida o estabilidad de nuestro producto pero le resalto estas variables las pensamos teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento que recomendamos porque si el consumidor no sigue las recomendaciones de almacenamiento que nosotros recomendamos pues no es nuestra culpa su intoxicación hasta cierto grado pero este es un tema para otro vídeo donde veremos hasta dónde puede llegar la responsabilidad del productor o transformador de alimentos pero volviendo al tema recuerden que tenemos cuatro grupos de variables en cualquier producto alimenticio que son las variables físico químicas biológicas de proceso y las fisiológicas de las materias primas primero veamos las variables biológicas y recordemos que cuando hablamos de variables biológicas son los microorganismos que son factibles de crecer en nuestro producto sabiendo esto debemos pensar cuáles condiciones de nuestro producto benefician a los microorganismos recordando que los microorganismos sólo necesitan tres cosas para desarrollarse que son agua alimento y un ambiente favorable para ellos entonces pensando en esto sabemos que nuestras salsas tienen el agua tienen el alimento pero no tienen el ambiente favorable para todos los organismos porque manejamos un ph inferior o igual al 3.5 resaltando que el crecimiento de la mayoría de bacterias que nos pueden perjudicar se desarrollan en el rango de ph de 4.8 a 7 y los modos y levaduras se pueden desarrollar en un rango de 2 a 9 de ph pero no me voy a quedar a explicar este tema porque se nos va el vídeo aunque es un tema súper importante para todos los que trabajamos con alimentos pero simplemente vamos a buscar una norma técnica que podemos utilizar como referencia para que los resultados que obtengamos sean de interés para cualquier cliente de cualquier país en este caso nos sirve perfectamente la ntc 921 que aplica para el control de calidad de las salsas base tomate y yo sé muchos dirán que una salsa de tomate sufrió un proceso térmico pero en este caso los microorganismos que nombre esta norma afectan los productos con y sin tratamiento térmico y si buscamos otras normas técnicas para estas salsas siempre veremos los mismos microorganismos a controlar o vigilar y me falta resaltar que no aparezcan estos microorganismos cuando realizamos un análisis no significa que no estén en nuestro producto pero acaso hay que realizar un muestreo diario de estos organismos pues no pero eso se los explicaré más adelante cuando hablemos del cronograma de muestreo recordemos que las variables de proceso son las variables generadas por la metodología que utilizamos cuando transformamos las materias primas en nuestro producto y en este caso no estamos realizando un estudio de vida útil para validar qué acciones tomar para alargar la vida útil mediante el proceso de transformación por lo tanto no es indispensable que analicemos el proceso además estamos realizando un protocolo de vida útil general para todas las salsas por lo tanto podemos seguir con las variables fisiológicas que tampoco nos importan en este caso porque las variables fisiológicas son las variables introducidas por las variedades o fisiología que tienen nuestras materias primas por lo tanto seguimos con las variables físico químicas que si nos importan porque pueden o van a variar por dos simples razones primero por los productos generados por los microorganismos y segundo por reacciones enzimáticas generadas por las enzimas de las materias primas o sobrevivientes al proceso de transformación por lo tanto las variables que vamos a mostrar en este proceso serán las siguientes primero el porcentaje de acidez teniendo como referente el ácido predominante en nuestro producto en este caso sería el ácido acético alias vinagre y si no saben cómo realizar un análisis de porcentaje de acidez pueden ver este vídeo donde les explique el procedimiento segundo el ph ahora si tienen la duda de cuál es la diferencia entre el ph y el porcentaje de acidez en este vídeo les explique cuál es la diferencia y si no saben cómo medir el ph en este vídeo les explico las metodologías que se utilizan para medir el ph en cualquier alimento o más bien cómo medir el ph con un pH metro estas son las dos variables más importantes en este producto porque si varían significa que puede variar el sabor y textura de este generando una devolución por parte del consumidor y eso nadie lo desea listo ya vimos que variables debemos registrar de nuestro producto pero no hemos hablado de sus características sensoriales porque un cambio sensorial se puede presentar por mil y un razones por esta razón es fundamental realizar un análisis sensorial de nuestro producto y yo sé que no les he enseñado cómo realizar un análisis sensorial y apenas tenga el vídeo se los compartiré aquí pero por el momento sólo vamos a analizar los siguientes parámetros sensoriales de las salsas hay que validar la apariencia de la salsa debemos tomar una fotografía a la cual estamos controlando la intensidad de luz a lo que me refiero es que no estamos buscando una fotografía bonita sino que la luz de la fotografía sea siempre la misma fuente de tal forma que podamos validar el color de la muestra y garantizar que el color o apariencia es constante en el tiempo y no sobra aclarar que el equipo que tome las fotografías debe ser siempre el mismo prácticamente debemos probar el producto y oler el producto cada vez que lo analicemos este muestreo siempre debe ser realizado por lo menos por tres personas de tal forma que se garantice el resultado y siempre vence las mismas tres personas si es factible hay varias formas de validar la textura de forma cualitativa y subjetiva si lo desean podemos utilizar un consistómetro donde la prueba puede durar unos 30 a 60 segundos y en este vídeo les explico el procedimiento o podemos utilizar una cucharita y validar como lo sentimos en la boca y yo sé muchos dirán que ese método no es válido pero se sorprenderían cuántas empresas lo utilizan para validar sus productos y aclaro si lo realizamos de forma subjetiva debemos probar un producto nuevo y comparar la muestra que estamos validando para saber si realmente hubo un cambio o no listo ya determinamos la metodología a utilizar y qué variables debemos registrar para el estudio de vida útil ahora vamos a realizar un cronograma de muestreo para validar el estado de nuestro producto en el tiempo y este cronograma lo realizamos pensando en dos puntos muy importantes uno es el tiempo que lo vamos a tener en estantería y el otro es el tiempo que lo va a tener el consumidor pero para que me entiendan comencemos a realizar el cronograma se desea determinar un año de vida útil del producto por lo tanto debemos pensar que vamos a tener 12 meses de vida en anaquel o sea el producto va a estar en un estante 12 meses como máximo por esta razón debemos tener suficiente tiempo de vida útil que nos garantice 12 meses por lo general se utiliza 1 a 2 meses de seguro que le restamos a la vida útil real de los productos para ser más claros si logramos demostrar que el producto dura 14 meses le debemos retirar 2 meses para garantizar que el producto si dura 12 meses por lo tanto si deseamos 12 meses de vida útil debemos programar el muestreo de alimentos para 14 meses ahora el tiempo de consumo es el tiempo que el consumidor se tarda en consumir el producto desde que lo abre este tiempo no se define pero si el producto puede poner en riesgo al consumidor por no ser avisado nosotros debemos por lo menos decirle en el empaque o etiqueta consúmase en el menor tiempo posible después de abierto y además como estamos hablando de salsas tipo mexicanas sabemos que el consumidor no durará mucho con ellas pero no falta la persona que compró una y no le gusta y la deja meses en la cena o en la nevera y alguien termina intoxicándose con esa salsa por eso es importante conocer el tiempo máximo de consumo pero bueno ya sabemos que tenemos un estudio de vida útil de 14 meses por lo tanto podemos definir si vamos a realizar un muestreo cada 15 o 30 días yo personalmente recomiendo los análisis cada 15 días esto que significa que en un mes vamos a realizar dos muestreos pero no de todas las variables solo vamos a realizar los muestreos de las variables físico químicas y los análisis sensoriales las variables microbiológicas por lo general solo se realizan cada 30 días y recordemos que el costo del análisis microbiológico sale relativamente económico por lo tanto el cronograma quedaría de la siguiente forma porque tenemos 14 meses, 28 muestreos más el muestreo inicial que se generó cuando el producto salió de la línea de proceso pero no se me olvida resaltar que como estamos hablando de salsas que pueden o no haber sufrido un proceso térmico es posible que no estén estables y los resultados físico químicos no sean estables los primeros 30 días pero después se estabilizan porque me pasó una vez que vimos unos cambios de pH súper locos en una salsa de tomate artesanal pero solo fue en los primeros dos muestreos por eso no se deben de asustar ahora estoy más que seguro que este video pudo responder muchas preguntas pero al mismo tiempo generó más además que no explique cómo realizar el informe de vida útil para que sea entendible para todo el mundo pero ese es tema para otro video que puede aparecer acá y si se preguntan si este estudio de vida útil se puede utilizar en procesos legales, de registros o de exportaciones pues depende si ustedes registran en el laboratorio de la planta y lo certifican y ajustan el estudio de vida útil a un protocolo de autorizado por su entidad sanitaria que lo rige pues claro que lo pueden utilizar libremente como un documento formal pero si no puede ser utilizado en otros procesos comerciales y con las entidades sanitarias de algunos países asiáticos y africanos porque recordemos que ninguna entidad sanitaria latinoamericana nos pide un estudio de vida útil en general solo lo piden en casos muy específicos pero es más común que un distribuidor nos pida un estudio de vida útil formal o informal listo compañeros ya terminamos este video espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este video les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una linea de videos por Patreon y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos gracias